Pueden ver su cara, no escuchar mami, mom. El vacío que ha dejado la muerte de Vanessa en su familia es indescriptible y aunque ya han pasado cuatro meses, todavía no pueden creer que ya no la verán. Es muy duro porque ella no está aquí con nosotros, causa por una persona que no puso cuidado. Vanessa fue atropellada en la esquina de las calles Monterrey y Körner el pasado primero de abril y al día siguiente murió y apenas esta mañana se informó del fallecimiento de otro hombre que fue atropellado a principios de este mes en la misma vialidad. En los dos casos el conductor huyó, por eso es que hoy la concejal Maya Esparza anunció que hará una petición al cabildo de la ciudad. Una de las cosas que voy a someter es para tener cámaras aquí en esta inserción que pueden grabar el tráfico porque hemos tenido muchos hit and runs aquí especialmente durante la noche y es un problema. Para el departamento de la policía las cámaras serían una herramienta muy valiosa. Es un problema muy serio en la ciudad de San José. Especialmente en esta intersección donde se han reportado cuatro atropellamientos mortales. La más evidencia que podemos colectar, la más información que tenemos, cámaras nos ayudan y aumentan la investigación por cien. Muchas veces pedimos al público que nos ayude con las cámaras privadas. Si es que la ciudad implementa cámaras en esta intersección, no solamente aquí, por toda la ciudad, nos ayudaría muchísimo. El automóvil que atropelló a Vanessa aquí en esta vialidad y que dejó tirada es un Mercedes-Benz color blanco de entre los años 2004 al 2010 y tiene una peculiaridad que es de cuatro puertas. Además, en este momento dicen las autoridades que debe de tener daño bastante visible en la parte frontal del lado izquierdo. Este es el video de vigilancia de una cámara de un negocio cercano en donde aparece el auto sospechoso, pero la imagen no es muy clara, por lo que la policía dio a conocer esta foto que asemeja al auto involucrado. No estamos en paz. Le pedimos a la gente que si saben algo, que si vieron un carro que es un white Mercedes, que nos digan algo, por favor, que le hablen a la policía. Sandra Bermúdez, Noticiero Telemundo 48.